Vamos a dar la lectura de la solicitud de la concejal secretaria. Comunicación interna. Concejal Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del Consejo Municipal de San José Chiquitos. Concejal licenciada Sonia Rejala Justiniano, secretaria del Consejo Municipal de San José Chiquitos. Referencia, solicitud de licencia. De mi mayor consideración, mediante la presente tengo a bien solicitar se me pueda otorgar licencia para ausentarme de la sesión ordinaria que se llevará a cabo en fecha jueves primero de agosto del presente. Dicha solicitud la realizo por motivos de salud que me imposibilita estar en la presente sesión. Atentamente, licenciada Sonia Rejala Justiniano. Quiero poner en consideración, colegas concejales, esta licencia que presenta la concejal secretaria. ¿Concejal Erlin Chubé está de acuerdo con la licencia que solicita la colega Sonia Rejala? Sí, estoy de acuerdo. ¿Concejal Vilma? Sí, de acuerdo. ¿Concejal Joselito? Sí, de acuerdo. ¿Concejal Umeri? De acuerdo. Yo también estoy de acuerdo de otorgar la licencia a la colega concejal secretaria. Cinco votos a favor de la licencia. Quiero también poner en consideración, uno de los concejales pueda asumir la secretaría del consejo. Señor presidente, ¿no es lo que como consejal secretaria también? Gracias, colega. Pongo en consideración la sugerencia que hace el concejal Joselito para poder asumir como concejal secretaria ahí en esta sesión. Concejal Erlin Chubé, ¿está usted de acuerdo de que colega Joselito pueda asumir como concejal secretario ahí? Sí, estoy de acuerdo. ¿Concejal Vilma? Sí, de acuerdo. ¿Concejal Joselito? De acuerdo. ¿Concejal Umeri? De acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Entonces, cinco votos a favor de que pueda asumir nuestro colega concejal Joselito como concejal secretario ahí. La licencia de Juan Carlos Álvarez. Después de la convocatoria, no me lo conozco. Sí, señores miembros del Consejo Municipal de San José de Chiquito, convocatoria a sesión ordinaria número 21-2024. Yo, señor Luis Machín Grimaldi, presidente del Consejo Municipal de San José de Chiquito, cumpliendo con el artículo 19, parágrafos 1 y 3 de la ley 482, ley de gobiernos autónomos municipales y el artículo 30, numeral 5 y artículo 69 de la ley municipal número 82, convoco a los señores concejales a la sesión ordinaria número 21 del periodo legislativo 2024-2025, que se efectuará el día jueves 1 de agosto a hora 9 en el salón del Consejo Municipal para considerar el siguiente orden del día. Control de asistencia y operificación del orden de asistencia, aprobación y modificación del orden del día. Lectura, aprobación de acta de sesión ordinaria número 20 del periodo legislativo 2024-2025, lectura de correspondencia recibida y expedida, asuntos varios. Lectura, aprobación de acta de sesión ordinaria número 22, Gracias. Señor Teófilo Limachi Grimaldi, Presidente del Consejo Municipal, solicitó de licencia de mi mayor consideración mediante la presidencia de migrato hacerle llegarme saludos cordiales y deseos de éxito en las funciones que viene desempeñando. La presidencia tiene por objeto solicitarle de manera respetuosa licencia por la sesión número 21 del 2024, de fecha 1 de agosto del 2024, por motivo que siendo convocado a colaboración por los incendios forestales, agosto de respaldo y leyes vigentes, otorgando amparo al voluntario. Por favor, se pueda tomar mi licencia de forma oral, ya que estamos en época de alerta roja para incendios forestales. Sin otro motivo, me despido con las consideraciones más distinguidas. Pongo en consideración la solicitud de licencia del colega concejal Jonathan Peña. Tome nota de la votación. Presidente del Consejo, señor Teófilo Limachi, con el saludo de buenos días de inicio de la sesión ordinaria número 20, pidiendo a la concejal secretaria de lectura a la convocatoria. La concejal Sonia Rejala pasa a leer la convocatoria. Orden del día, control de asistencia y verificación del quórum de asistencia, aprobación y modificación del orden del día, lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria número 19 del periodo legislativo 224-225, lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria número 35, 36, 37, 38, 39, 40 del periodo legislativo 2023-2024, lectura de correspondencia, recibidas y expedidas, asuntos varios. Firmada la convocatoria, señor Teófilo Limachi Grimal, Consejo Municipal, licenciada Sonia Rejala, Consejo Municipal. Seguidamente, la concejal secretaria indica que pasa a dar lectura a una solicitud de licencia para ser considerada. El concejal Teófilo Limachi, presidente del Consejo Municipal de San José, de concejal Erlen Chubes Rosa, y manifiesta que por motivos personales de urgencia, atención, no podrá estar presente en la sesión ordinaria número 20 de fecha 30 de julio, por ello solicita licencia. El concejal presidente pone en consideración la solicitud de licencia. Concejal Edlin, ausente. Licenciada Vilma López de Parada, sí, aprobó. Doctor Jonathan Peñas, acepto. José Luis Donogales, sí, aprobó. Luz Medi, abrigo, apruebo. Teófilo Limachi Grimal,le. Sonia Rejala, también aprueba. Se informa pleno que hay seis votos a favor de la convocatoria, a la convocatoria y un voto de licencia para la sesión número 20. La concejal secretaria toma la palabra y solicita colaboración del concejal José Luis Lito para que le ayude en la lectura. El concejal presidente pone en consideración. Señor Edlin, con licencia. Licenciada Vilma López de Parada, de acuerdo. Doctor Jonathan, de acuerdo. José Luis Donogales, sí, de acuerdo. Señora Luz Mérez, de acuerdo. Señor Teófilo, de acuerdo. Licenciada Sonia, yo también estoy de acuerdo. Informo a pleno que hay seis votos a favor de que el concejal José Lito pueda dar lectura a la documentación. Y uno con licencia. Lectura y aprobación del acta de sesión ordinaria 19. Periodo legislativo 24-25 del martes 23 de julio del 2024. Ley del acta completa. Con un número de 27 páginas, el concejal Teófilo Limachi, presidente del Consejo Municipal, pone el acta en consideración. El concejal José Lito toma nota de la votación. Señor Edlin, con licencia. Licenciada Vilma, sí, de acuerdo. Doctor Jonathan, sí, de acuerdo. Señora Luz Mérez, sí, de acuerdo. Señor Teófilo Limachi, sí, de acuerdo. Licenciada Sonia Rejala-Gustiniano, sí, de acuerdo. José Lito Nogales, yo también estoy de acuerdo. Lectura de la aprobación del acta de sesión extraordinaria. Número 35. Se pone a consideración del pleno. Señor Edlin, con licencia. Licenciada Vilma López-Brasi, de acuerdo. Doctor Jonathan Peña, de acuerdo. Señora Luz Mérez, de acuerdo. Señor Teófilo, de acuerdo. Licenciada Sonia, apruebo. José Lito Nogales, yo también estoy de acuerdo. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria. Número 36. Señor Edlin, con licencia. Licenciada Vilma, de acuerdo. Doctor Jonathan Peña, con permiso. En la sesión extraordinaria. Número 36. Señora Luz Mérez, de acuerdo. Señor Teófilo, de acuerdo. Licenciada Sonia Rejala, de acuerdo. José Lito Nogales, de acuerdo. Lectura y aprobación del acta extraordinaria. Número 37. Consejal Edlin, con licencia. Licenciada Vilma, con licencia. Sesión extraordinaria. Número 37. Doctor Jonathan Peña, con licencia. Sección extraordinaria. Número 37. Luz Mérez, abrigo. De acuerdo. Teófilo de Limachi, apruebo. Sonia Rejala, de acuerdo. José Lito Nogales, de acuerdo. Lectura y aprobación del acta de sección extraordinaria. Número 38. Sesión concejal Edlin, con licencia. Licenciada Vilma López, de parada. Sí, de acuerdo. Doctor Jonathan Peña, de acuerdo. Luz Mérez y Ábrego, de acuerdo. Teófilo de Limachi, sí, de acuerdo. Sonia Rejala, de acuerdo. José Lito Nogales, yo también estoy de acuerdo. Informo pleno que hay cinco votos a favor y dos con licencia. Lectura y aprobación del acta de sección extraordinaria. Número 39. Señor Edlin Chubet, con licencia. Licenciada Vilma López, de parada. Sí, de acuerdo. Doctor Jonathan Peña, de acuerdo. Señora Luz Mérez y Ábrego, de acuerdo. Señor Teófilo de Limachi, de acuerdo. Licenciada Azul y Rejala, con licencia. En sección extraordinaria. Número 39. José Lito Nogales, yo también estoy de acuerdo. Lectura y aprobación del acta de sección extraordinaria. Número 40. Señor Edlin Chubet, con licencia. Licenciada Vilma López, de parada. Sí, de acuerdo. Doctor Jonathan Peña, sí, de acuerdo. José Lito Nogales, sí, de acuerdo. Señora Luz Mérez, de acuerdo. Señor Teófilo, de acuerdo. Licenciada Azul y Rejala, de acuerdo. Lectura de correspondencia recibida y expedida. Documento 5.21. Documento número 225.2024, del periodo de fecha 2407 del 2024. Señor Teófilo Limachi, presidente de Honorable Consejo Municipal, de plantel docente, directivo y administrativo y estudiantes del ITER. Invitación a celebrar los 31 años del institucional ITER. para conocimiento de los concejales que puedan participar de la invitación. Documento 226. De fecha 25.07 del 2024. Señor Teófilo Limachi Grimal, de Consejo Municipal. Licenciada Eldi Julio de Vaca, directora de Cristal. Encuentro de Educación San José de Chiquito, para conocimiento del pleno. Documento 227 del periodo 2024. San José, 27 de julio del 2024. Señor Teófilo Limachi Grimal, presidente del Consejo Municipal, de Efraín Vallejo Velázquez, secretario general de la, con, de lo intercultural, señor Deburgo. Adjunta documento impide. Para conocimiento del pleno del Consejo y atención de la Comisión de Medio Ambiente. Documento 228 del 2024. De fecha 27.07 del 2024. Aconsejal Teófilo Limachi Grimal, presidente del Consejo de San José de Chiquito. De concejal José Lito Nogales, concejal. Informe de actividades en el municipio del Carmen, Rivero Torre. Para conocimiento del pleno del Consejo y también se adjunta a la resolución municipal y se remite al Ejecutivo. Documento 229 de fecha 24.07 del 2024. Señor Teófilo Limachi Grimal, del Consejo Municipal. Licenciada Eldi Julio de Vaca, directora de Cristal de Educación de San José. Invitación a reunión de condenación para la realización del encuentro Cristal 2024. Se puso a conocimiento del pleno en tiempo oportuno. Documento 230 de fecha 20.07 del 2024. A señor Teófilo Limachi Grimal, presidente del Consejo Municipal. De concejal Jonathan Peña Ceja, Comisión de Salud y Deporte. Licenciada Vilma López de Parada, secretaria de la Comisión de Salud y Deporte. Solicitud de atención y requerimientos no atendidos de compra de material médico y equipo mobiliario para el Hospital Municipal Bernardino Gil Julio y Centro de Salud de Primer Nivel de Comunidades. Para conocimiento del pleno, se proceda conforme a lo solicitado por la Comisión de Salud y Deporte. Documento 231 de 25.07 del 2024. A Teófilo Limachi Grimal y presidente del Consejo Municipal. De Sandra Vázquez Ruiz, secretaria de Economía Comunal Campesina. La Unión Central Sindical Única de Trabajadores Indígenas Originarios Campesinos. San José Chiquito. Invitación a primer congreso de fundación. Documento 232 al señor Teófilo Limachi Grimal y miembro del Consejo Municipal de Ingeniero Hugo Antonio Rivero Salmón, subgobernador de la provincia de Chiquito. Invitación a reunión de coordinación. Se puso conocimiento del pleno del Consejo y también se pudo participar de la invitación. Documento 233.25.07 del 2024. A Concejal Teófilo Limachi Grimal y presidente del Consejo Municipal de Comisión de Transporte, Mercado y Defensa Ciudadana. Concejal Humeri Ábrego Álvarez, presidente de la Comisión. Concejal Erlen Chuberza, secretario de la Comisión. Atención de propuesta por parte de asociados del Mercado Modelo para su consideración del Ejecutivo Municipal. Para conocimiento del pleno y remitir al Ejecutivo Municipal para su debida atención. Documento 234.27 del 20.07 del 2024. A Teófilo Limachi Grimal y presidente del Consejo Municipal de Valerio Barba Salvatierra, control social. Señora Luisa Laura Koch, secretaria general, control social. Hace conocer para su atención, para conocimiento del pleno y puedan asistir de acuerdo a su posibilidad a su tiempo en fecha 5 de agosto. Documento 235.27 del 20.07 del 2024. Señor Teófilo Limachi Grimaldi, presidente alcalde. Presidente del Consejo Municipal San José Chiquito. De Marvin Orellana Benchacas, central comunidad de campesinas agropecuarias Nueva Estrella. Hacemos conocer los siguientes respecto a la observación de solicitudes de reconocimiento para conocimiento del pleno del Consejo y también para la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Documento 236.27 del 20.07 del 2024. A Gobierno Autónomo Municipal de San José Chiquito. De Federación Sindical de Trabajadores Municipales de Santa Cruz. Convocatoria de décimo primer congreso ordinario denominado Unidad y Reivindicación Sindical. Para conocimiento del pleno es emitir una copia al Ejecutivo Municipal. Documento 237.27 del 20.07 del 2024. Señores del pleno del Consejo Municipal de San José. De Concejal José Lito Nogales Figueroa. Concejal Sonia Rejala Justiniana Comisión de Ética del Consejo Municipal de San José de Chiquito. A denuncia por observancia de derechos de concejal presentado por la concejal Luzmeri Abrego Álvarez. Se pone a consideración y del pleno para su aprobación. Señores, con licencia. Licenciada Vilma López de Parada. Estoy de acuerdo con el informe de la Comisión. Pero no estoy de acuerdo con la forma en que se ha realizado esta situación. Desde el momento de la denuncia. Igual, la denuncia que ha sido presentada incluso carece de pruebas. Claramente, el reglamento indica que cuando se presenta una denuncia debe estar debidamente sustentada. Es espaldada con pruebas de denuncia en una simple hoja donde claramente narra lo sucedido. Pero no exige algo. Igualmente, yo hice otra serie de observaciones y lastimosamente no ha sido tomada en cuenta. Solamente acosto esto como observancia al proceso, indicando que sí estoy de acuerdo con el informe. Doctor Jonathan Peña, sí de acuerdo. Señora Luzmeri Abrego, de acuerdo. Teófilo Limache, de acuerdo. Licenciada Zunia, de acuerdo. José Lito Nogales, sí de acuerdo. Seguidamente, se da lectura a la resolución del 30 de julio del 2024 con sus vistos, considerando y que en su artículo único aprueba el informe final de la Comisión de Ética, número 01 del 2024 del 25 de julio del 2024, de declarar procedente a la denuncia de inobservancia de derecho de concejal presentada por la concejal Luzmeri Álvarez y se encuentra responsable a la concejal Vilma de Parada y, en efecto, se hace la llamada de atención por reescrito. El concejal presidente pone en consideración el pleno la resolución leída del concejal José Lito y se toma nota de la votación con el detalle siguiente. Concejal, licenciada Vilma de Parada, claramente la resolución menciona que existe una simple denuncia, que no existe prueba que sustenten esa denuncia, ya lo había dicho anteriormente, igual hay observancia al proceso, entonces, por tanto, me abstengo. Doctor Jonathan Peña, habiendo escuchado la lectura de la resolución y mi criterio, habiendo procesos que se han cumplido en la normativa, me abstengo. Luzmeri, estoy de acuerdo. Teófilo, sí, estoy de acuerdo. Licenciada Zunia, de acuerdo. José Lito, yo también estoy de acuerdo. Informo al pleno que hay cuatro votos a favor del informe de la resolución y dos votos en contra de abstención. La concejal Vilma pide la palabra e indica que ha emitido su voto de observancia y no fue en contra y consulta a la concejal Luzmeri que cuando ella hace hincapié que no está faltando a la verdad, le pregunta qué documentación de respaldo ha presentado para poder sustentar la denuncia. Pide la palabra a la concejal Luzmeri y pide al asesor jurídico que sea él que conteste lo que acaba de preguntar la concejal López. Pide la palabra el abogado Wilfredo Calcelli y refiere respecto a la pregunta. De acuerdo a los antecedentes, solo se tiene la notificación de la denuncia y se ha dado el periodo aprobatorio para que cada una de las partes presente sus descargos, pero solamente se ha escrito la notificación de la denunciante. En el caso de la otra parte no se ha escrito ningún tipo de notificación. La concejal Vilma pide la palabra y manifiesta para concluir que se corrobora, 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 que es solamente una simple denuncia que carece de sustento. La concejal Luzmeri indica que una vez aprobada la resolución se proceda a firmar. Documento 238 de fecha 29 A concejal Teófilo Limachi Grimali, presidente del Consejo Municipal, abogado Wilfredo Calicelli Amenese, director de asesoramiento técnico legal del Consejo Municipal, a remisión de recursos de errores procesales para conocimiento del pleno de consejos y para la referida consejal para que se proceda conforme a lo recomendado en el informe. Documento 239 A concejal Teófilo Limachi, presidente del Consejo Municipal, de concejal José Luis Tonagales Figueroa, de concejal Sonia Real Autiniana, Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a solicitud de resolución de reconocimiento del registro de espacio territorial de la comunidad agropecuaria Bolivia productiva, para conocimiento del pleno del Consejo Municipal y así mismo remitir al Ejecutivo Municipal para que se atienda por la Dirección de Medio Ambiente y sea de acompañamiento técnico. Documento 240 A concejal Teófilo Limachi, presidente del Consejo, de concejal José Luis Tonagales Figueroa, concejal Sonia Real Autiniana, de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, solicitud de resolución del reconocimiento del registro de espacio territorial de la comunidad. Documento 241 A concejal Teófilo Limachi, presidente del Consejo Municipal de San José, Comisión de Administración y Finanzas del Consejo Municipal, concejal Elin Chubé Rosa, presidente de la Comisión, concejal José Luis Tonagales, secretario de la Comisión, semisión de la Ley Municipal de Declaración de Tazas por Servicios Técnicos y Administrativos. Ajunto a informes técnicos, se pone en consideración el pleno la aprobación del informe de la Comisión de Administración y Finanzas, leído por el concejal José Luis Tonagales. Señor Elin Chubé Rosa, con licencia. Licenciada Vilma López de Parada, sí, de acuerdo. Doctor Jonathan Peña, sí, de acuerdo. Concejal Luz Mery, de acuerdo. Teófilo Limachi, de acuerdo. Licenciada Sonia Rejala, de acuerdo. José Lito Nogales Figueroa, yo también estoy de acuerdo. Informamos pronto que hay seis votos a favor de la aprobación de la Comisión y un voto con licencia. Seguidamente se da lectura al proyecto de Ley de Tazas por Servicios Técnicos y Administrativos del 30 de febrero del 24. Al concejal presidente, el concejal presidente pone en consideración del pleno la aprobación de la ley, leído por el concejal José Lito y se toma nota de la votación. Señor Erling, con licenciada Vilma, sí, de acuerdo. Doctor Jonathan, sí, de acuerdo. Señora Luz Mery, de acuerdo. Señor Teófilo Limachi, sí, de acuerdo. Licenciada Sonia Rejala, de acuerdo. José Lito Nogales, yo también estoy de acuerdo. Informa pleno que hay seis votos a favor de la aprobación de la ley de tasas y patentes. Documento 4.1, documento recibido. Documento despachado de fecha 12.12 del 2023. de San José Chiquito, 19 de diciembre de 2003. Oficio, con cita 120.2023. María Fátima Pozo de Cejas, representante legal, comunidad capesina La Orquídea, de Luz Mery Ábrego Álvarez, presidente del consejo municipal. Respuesta, solicitud de resolución de reconocimiento, registro de espacio territorial de la comunidad capesina La Orquídea. Se indica que es una carpeta que recién ha sido recepcionada por los interesados, con fecha 26 de julio del 2024. Documento 19.07 del 2024. Alicia C. Adeldi Julio de Vaca, directora distrital de educación de Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del consejo municipal. Invitación a sesión de interpelación del secretario de Desarrollo Humano y Coordinación del GAN San José, recibido el 24 de julio. Documento de fecha 19.07 del 2024. Ingeniero Hugo Antonio Salmón, gobernador de la provincia de Chiquito, Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del consejo municipal. Invitación a sesión de interpelación al secretario de Desarrollo Humano y Coordinación del GAN. Documento de fecha 19.07. A Juana Tabuerga, presidente de la Junta de Padres de Familia, Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del consejo municipal. Invitación a sesión de interpelación del secretario de Desarrollo Humano y Coordinación del GAN. Documento de fecha 19.07. A Ingeniero Hugo Antonio Salmón, gobernador de la provincia de Chiquito, de Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del consejo municipal. Permite solicitud de intervención para mejoramiento del camino al mirador de la luna. Documento de fecha 18.07.2024. A Ingeniero Marvin Berberí, alcalde municipal de San José, de Teófilo Limachi Grimaldi, licenciada Sonia Rejala. Referente remite a resolución municipal número 12A barra 20.24, que declara en comisión a la concejal Sonia Rejala para asistir a la reunión con la cooperación internacional en Santa Cruz. Documento de fecha 26.07. A Ingeniero Marvin Berberí, este es alcalde municipal de San José, Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del consejo municipal. licenciada Sonia Rejala, justiniano secretaria del consejo municipal. Remite solicitud de autorización para el pago de sueldo y salario de concejales dependiente del órgano legislativo municipal de San José de Chiquito, correspondiente al mes de julio de la gestión 2024. Documento de fecha 26.07.2024. A Ingeniero Marvin Berberí, jefe de alcalde municipal de San José, Teófilo Limachi Grimaldi, presidente del consejo municipal, licenciada Sonia Rejala, justiniano secretaria del consejo. Remite solicitud de autorización para el pago de sueldo y salario del personal administrativo dependiente del consejo municipal de San José de Chiquito, correspondiente al mes de julio de la gestión 2024. Documento de fecha 21.12.2024. Señora Betty Arancibia, Cuba, representante legal, comunidad campesina agropecuaria Nueva Estrella, Lumeria Abregón, presidente del consejo municipal, respuesta solicitud de resolución de reconocimiento del registro del espacio territorial de la comunidad campesina agropecuaria Nueva Estrella, carpeta que recién ha sido seleccionada por los interesados con fecha 29.07.2024. Asuntos varios. Pide la palabra la consejera Lumeria, hace referencia al corte de agua en el consejo municipal, que es de conocimiento de todo el pleno, siendo que este líquido elemento afecta porque es indispensable. Indica que hizo su investigación y ha logrado que le pasen los datos de que el ejecutivo municipal adeuda a la cooperativa 137.346.72 bolivianos, un monto de cuatro meses de abril, mayo, junio y julio, motivo suficiente que tiene la cooperativa para hacer el corte y pregunta como consejo municipal qué es lo que se queda hacer. El consejero presidente manifiesta que hay una multa que adeuda al gobierno municipal pero no se le puede atender porque el corte solamente ha venido al consejo y las otras instalaciones también son dependientes del ejecutivo municipal. Siga habiendo agua. Por eso es la pregunta por qué tiene que haber el corte solamente al consejo indica que se hará una consta a la una constancia a la presidenta del Comayo y también al ejecutivo municipal exigiendo el pago correspondiente para no estar sufriendo el corte de agua y que den respuesta. La consejera Lumeri manifiesta que eso quiere decir que se cuenta con dos medidores de agua en el edificio del consejo. El consejo le pide al ingeniero Jaron director administrativo explique al respecto quien manifiesta que efectivamente existen dos medidores ya que los predios del consejo están divididos en dos una parte antigua que así lo denominan y otro donde está archivo del ejecutivo. Existe otro que es ahí donde si hay servicios hay servicios de agua y este lado no hay por la tarde se va a recabar la información en la cooperativa de Comayo para ver que dado está el servicio. El consejero ahorita pide la palabra e indica que ha averiguado y la deuda es de cuatro meses así mismo conversando con el profesor Joaquín él dice que hay una orden de corte de suministro de agua a diez códigos dependientes del GAN que incluyen algunas escuelas concejal como concejal estuvo en Comayo y dijo si se podía parar pagar por el código del consejo pero creo que no es más de 65 biblianos por mes y responden que se puede pagar un solo código por separado se tiene que pagar no se puede pagar un código separado se tiene que pagar todos los códigos juntos el consejal presidente manifiesta que en ese caso todo lo que le corresponde al ejecutivo sospechosamente están en el otro lado porque se ha cortado todo pide la palabra la conseja Lumeri indica que la cooperativa Comayo le hace llegar al alcalde municipal en fecha 22 de julio la solicitud de cancelación del servicio de agua potable donde se hace llegar también la planilla de detalle de los meses que adeudan a la cooperativa entonces ya tenían conocimiento que se iba a cortar creo que es lógico que la cooperativa actúa así ya que es con lo que se mantiene con los pagos que como usuarios hacemos a la cooperativa el consejero el consejero refiere gracias colega gracias colega en conclusión nosotros haremos la representación correspondiente a los a las dos instancias tanto a la cooperativa y el ejecutivo municipal para que inmediatamente tengan que responder al servicio de agua del consejo pide la palabra la consejera López indicando que al respecto es preocupante la situación que haya el corte de agua con cuatro facturas que podríamos decir no es tanto porque obviamente son tres las que se espera pero a lo mejor con el gobierno municipal se puede ver de alguna forma el tener la respuesta estuve también hablando con el licenciado Freddy pero con el tema de la CRE y me decían que hay un plan de pago de toda la deuda anterior que son los dos últimos años de la anterior gestión y tener que hacer el pago de la deuda anterior hace que se espere más el pago de las últimas facturas imagino que para lo mismo con el agua debe hacer una deuda importante y un plan de pago de la gestión pasada y obviamente no se puede esperar más el retraso de las facturas nuevas si bien nosotros podemos subsanar igual el hecho de que nos tengan sin agua ya este es el segundo día y especialmente los funcionarios que más tiempo están aquí las personas de limpieza etcétera no ocasiona un perjuicio no tanto como una vivienda pero el perjuicio es importante el perjuicio es importante como concejales y el personal me preocupa el tema de los colegios porque si es como dice el concejal los delitos se tiene que pagar de todos los edificios municipales en teoría los colegios seguramente estarán con corte de agua a lo mejor eso todavía más preocupante indica el documento que se eleve tanto al ejecutivo y al comayo si se podría enfatizar en esto para que se tenga un conocimiento si está haciendo esto porque obviamente comayo está cumpliendo porque el ingreso para ello es importante pero el gobierno municipal no debería permitir llegar a este extremo en los colegios especialmente que ya han empezado las clases tenerlos sin agua sin luz solamente un periodo ya es demasiado tentador para los niños el consejero presidente manifiesta que vamos a hacer seguimiento y coordinar una inspección a las unidades educativas para ver exactamente en qué situación se encuentra y pide a la concejal Vilma que a la cabeza de su comisión primero para tener clara a la figura a comayo y posteriormente a las unidades educativas la concejal Vilma responde que internamente se agendará el horario y día pide la palabra la concejal Sonia como última intervención refiriéndose al tema de los pagos de los niños discapacitados ellos reclaman hasta en los grupos al respecto y mencionando a los concejales que están haciendo que están haciendo por ellos el concejal presidente indica que lo que se refiere la concejal Sonia lo pone en consideración de la concejal Vilma y el tema del desayuno escolar que se que se pueda armar una comisión del consejo a la cabeza de la comisión de educación para una inspección al apoyo que se le da a las unidades educativas de implementación complementación en el horario que se le da el desayuno a los niños pide la palabra la concejal Vilma refiere sobre el tema que mencionó la concejal Sonia pago del bono discapacidad evidentemente hay mucho retraso y mucha queja y lo mismo pasa con el pago de horas municipales a los profesores que trabajan en diferentes unidades educativas indica que las quejas son constantes y dadas de todo ese tiempo y lo que corresponde es solicitar un pie para tener una respuesta oportuna sobre estos dos pagos también ve ver con el ejecutivo que mecanismo de agilización debe haber para estos pagos porque en los grupos menciona un montón de cosas y no sabemos si son los correctos los justificativos que mencionan los técnicos pero pese a que pueden ser los correctos no puede ser que desde el sueldo de marzo sigan adeudándose hasta ahorita entonces como comisión solicitar un pie para la siguiente sesión en cuanto al desayuno escolar manifiesta que igualmente ayer pudieron ver en las redes sociales y es satisfactorio que se está entregando se puede observar que es un desayuno escolar diferente no es el que se entrega con el servicio anterior igualmente se le salta la duda como concejal presidente de la comisión que en la interpretación del secretario no menciono nada al respecto que si eso se tenía presupuestado planificado reprogramado etcétera el término que se queda se pueda utilizar el secretario de la interpelación pudo haber mencionado ese tema se supone que lo tenía planificado o fue algo impositivo pero al final fue una respuesta para que los chicos no se hayan quedado sin desayuno escolar sin embargo saltan muchas cuestionantes al respecto porque como consejo se desconoce por completo cuál es el presupuesto que se está cubriendo actualmente con este servicio sé que partida sale cómo está haciendo el ejecutivo para adquirir todo esto son varias preguntas más de los más que todo administrativa por ello pide al asesor financiero pueda asesorar en este sentido para que se pueda llegar al ejecutivo un pie el consejal presidente responde que de acuerdo a lo correspondiente se va a proceder la consejal Vilma indica que entonces la solicitud que hace tiene que ser de forma directa como consejal pero de forma directa el asesor responde que sí la consejal Luzmeri hace una consulta que el tema de la mina Black River pregunta a qué funcionario se le va a hacer la interpelación abogado Calicella pide la palabra e indica que ese trámite es igual de interés particular de la empresa son ellos que está solicitando obviamente han venido al consejo municipal como tratando de hacer uso de influencia por el tema que implica regalías o cualquier otra participación de recursos sobre el tema sin embargo se puede volver a solicitar al alcalde municipal para que a través de la medio ambiente responda a la solicitud pero sí es un interés particular el consejal Teólogo Filolimachi con la última intervención da por concluida la sesión extraordinaria número 2024 del periodo legislativo 2024 2025 del periodo del día martes 30 de julio del 2024 firmado al pie del presente acta en manifestación de conformidad el pleno del consejo municipal de San José Chiquito pon en consideración la lectura de la acta que se acaba de leer tome nota de la votación concejal concejal Erling ¿está de acuerdo con el acta que acabo de leer? estaba con licencia estaba con licencia concejal Vilma sí de acuerdo concejal y yo también estoy de acuerdo informo apenas que hay dos votos con licencia y uno también tenía licencia para esta sesión con licencia de la acta Yo ahora me estaba acordando de hacerle un reconocimiento al instituto, pero la vida realmente tiene que ir a la tarde. Gracias. Tenemos esta bonita invitación al presidente Teófilo Limachi del Consejo y Consejo en Pleno. Gracias. Señor Teófilo Limachi y miembros del Consejo Municipal de San José de Chiquito, una invitación del Colegio Santa Clara, adjunta programa con la mismo tenor para la licenciada Vilma López de Parada, y para la señora Luz Meri. Para el conocimiento del pleno y poder asistir a esta invitación conforme a los que suena su tiempo. Gracias, señorita. Señor Teófilo Limachi, presidente y miembros del Consejo Municipal, licenciada Eldi, Julio Ardaya, directora distrital de Educación de San José de Chiquito, su invitación a la segunda fase de la Olimpiada de Ajedrez, fase distrital. Fecha San José 30 de julio del 2024. De mi consideración, la Dirección Distrital de Educación de San José de Chiquito tiene a bien dirigirse a usted y por intermedio suyo a los concejales municipales para que nos honren con su presencia a la inauguración del torneo de la segunda fase de las Olimpiadas de Ajedrez, fase distrital, en la que participan estudiantes de nivel primario, secundario, educación alternativa, evento que se realizará el día miércoles 31 del mes de julio a horas 8 am en la Unidad Educativa Santa Clara. En espera de contar con su presencia, licenciada Eldi Julio de Vaca. Para conocimiento del Pleno del Consejo y también se puso conocimiento en tiempo oportuno, pudimos participar a esta invitación. Al señor Teófilo Olimpiada, presidente del Consejo Municipal de San José de Chiquito, invitación a la inspección conjunta al río San Miguel de la comunidad de Taperas del municipio de San José, de mayor consideración. Por medio de la presente, saludo con las debidas consideraciones que su autoridad merece, deseándole un caluroso saludo y éxito en las funciones que desempeña en beneficio del municipio de San José de Chiquito. Por medio de la presente, hago la excesiva invitación a la inspección del río San Miguel de la comunidad de Taperas del municipio de San José de Chiquito, toda vez que es necesario contar con proyectos de implementación de sistemas de agua potable ante la presencia de eventos adversos, como es la sequía e incendios forestales que se presentan de manera concurrente cada año. La inspección de la misma se llevará a cabo el día jueves 1 de agosto de 2024 a horas 10 am en el sitio del río San Miguel de la comunidad de Taperas del municipio de San José de Chiquito. Sin más que agregar, nos despedimos de usted agradeciendo su atención y a la espera de contar con su valiosa presencia. Ingeniero Marvin Barberí Céspedes, alcalde municipal. Se puso en conocimiento el pleno del consejo, también se puso en conocimiento en tiempo oportuno. Señor Teófilo Limachi, presidente y miembro del consejo municipal, invitación a reunión de coordinación, seguimiento y evaluación de los proyectos del POA municipal 2024. El órgano de participación y control social del municipio de San José de Chiquito hace llegar los cordiales saludos a su autoridad al mismo tiempo éxito en las gestiones que realiza. En el marco de la ley 341 de participación y control social y en su artículo 8, parágrafo 1, participar en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos y en toma de decisiones en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de la gestión pública de todos los niveles del Estado. Artículo 9, parágrafo 4, proponer, promover, proponer y difundir políticas, planes, programas y proyectos en los diferentes niveles del Estado, orientadas a fortalecer el desarrollo de la ciudadanía intercultural y con responsabilidad en la gestión pública. El directorio y control social del municipio tiene a bien invitar a usted a una reunión de coordinación, seguimiento y evaluación a los proyectos del POA municipal 2024. Por la importancia del tema, para el bien de la sociedad civil organizada, dicha reunión se realizará el día lunes 5 de agosto a horas 9 a.m. en instalaciones del Salón del Consejo Municipal. Valerio Barba Salvatierra, presidente, Laura Koch, Román, secretario. Para conocimiento del pleno del Consejo. Comunicación interna. Señor Teófilo Limachi Grimani, presidente del Consejo Municipal de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, Consejo Municipal. De mi mayor consideración mediante la presidencia, solicito a su autoridad que dentro de sus atribuciones remita la siguiente petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal con el propósito de tener información precisa y detallada sobre el programa de alimentación complementaria escolar, desayuno escolar, y que ésta sea derivada al Consejo Municipal dentro de los plazos establecidos conforme a la normativa vigente. Dicha solicitud se ampara en los parágrafos 1 y 2 del artículo 12 de la Ley Municipal número 12 con el fin de obtener respuesta dentro de los plazos establecidos con dicha ley. La interpelación realizada al Secretario Municipal de Desarrollo Humano y Coordinación no resultó satisfactoria y en algunos casos fue contradictoria. Por ello, se solicita una respuesta a la siguiente petición de informe escrito presentando los nuevos elementos que surgieron el lunes 29 de julio del presente año, los cuales no se habían informado anteriormente. Ajunto a la presente comunicación se encuentra el cuestionario que debe ser respondido por el Secretario Municipal de Administración y Finanza, anexo número 1, y la Dirección Municipal de Desarrollo Humano, anexo número 2. Es de importancia señalar que se debe ajuntar toda la documentación de respaldo a responder cada una de las preguntas del cuestionario. Es cuanto a bien solicitar para los fines consiguientes. Atentamente, concejal Vilma López de Parada, concejal doctor Jonathan Peña. Tiene la palabra, colega. Cuestionario para Secretaría Municipal de Administración y Finanza, aclaración. Las preguntas se refieren a la segunda etapa de la entrega de alimentación complementaria escolar anunciada por los medios de comunicación municipales del 29 de julio del presente año, aspecto financiero y contratación. La dotación del desayuno escolar anunciada a través de los medios de comunicación Canal Municipal número 13, bajo qué fuentes de financiamiento y cuánto de presupuestos se asignó para realizar la contratación de este servicio. ¿Por cuánto tiempo cubrirá el presupuesto asignado al desayuno escolar? ¿Cuándo se inició la fecha de la contratación del servicio y qué duración tendrá? ¿Cuál es el precio total del servicio contratado y el precio por ración a detalle para la dotación del desayuno escolar? ¿Quién es el proveedor de la dotación del servicio del desayuno escolar? ¿Qué criterios se utiliza para seleccionar al proveedor del servicio del desayuno escolar? ¿Por qué no se realizaron las acciones necesarias en cuanto a presupuesto y contratación del servicio para evitar el corte de la alimentación complementaria escolar y así evitar el incumplimiento de la dotación del desayuno escolar en las diferentes unidades educativas? ¿Qué medidas y acciones se implementarán para evitar futuros cortes en la dotación del desayuno escolar? Cuestionario para Dirección Municipal de Desarrollo Humano Aclaración Las preguntas se refieren a la segunda etapa de la entrega de alimentación complementaria escolar anunciada por los medios de comunicación municipales el lunes 29 del presente año contenido y distribución de la dotación del desayuno emitida por el medio de comunicación del canal 13 municipal ¿Cómo está compuesto el menú del desayuno escolar al ser entregado en las unidades educativas? La dotación del desayuno escolar se realizará en las unidades educativas del área urbana o también se incluirá en las unidades educativas de las comunidades mencionar cuáles son las unidades educativas ¿Se ha realizado alguna evaluación nutricional para determinar la adecuación del menú del desayuno escolar a las unidades de los estudiantes? Impacto y evaluación ¿Cómo se medirá el impacto del desarrollo del desayuno escolar en el rendimiento académico y la salud de los estudiantes? ¿Se ha implementado algún mecanismo de retroalimentación para recibir comentarios de los estudiantes y padres y personal educativo sobre el desayuno escolar? ¿Qué indicadores se realizarán para evaluar la efectividad del programa del desayuno escolar? Logística y operaciones ¿Cuál es el plan logístico para la distribución del desayuno escolar en las diferentes unidades educativas que se encuentran en el área urbana y rural del municipio? ¿Existen planes de contingencia para manejar interrupciones en la cadena del suministro del desayuno escolar? ¿Cómo se garantiza que todos los estudiantes, incluyendo aquellos en áreas rurales y de difícil acceso, reciban el desayuno escolar de manera equitativa? Comunicación y transparencia ¿Qué productos de comunicación se utilizarán para informar a los padres tutores de la población estudiantil sobre los detalles y avances del programa del desayuno escolar? ¿Cómo se garantiza la transparencia en la gestión y ejecución del programa del desayuno escolar? ¿Cada qué tiempo se emitirán informes para mantener a todas las partes interesadas informadas sobre el progreso y los resultados del programa? ¿Se está cumpliendo con el inciso N del artículo 11 de la ley 622 de la ley de alimentación complementaria escolar que establece la obligación de reglamentar y ejecutar las responsabilidades asignadas en la presente ley? Para conocimiento del pleno también poder remitir al Ejecutivo Municipal para su debida atención respecto al tema del desayuno escolar que aún no concluye con la interpelación que hacemos al Secretario de Desarrollo Humano yo me he estado buscando informaciones para poder entender cuál ha sido el motivo de que se hubiera cortado el desayuno escolar y lamentablemente todo apunta a que era conocimiento del alcalde municipal porque el día martes 7 de mayo le hacen conocer a través de un informe técnico el cierre del servicio de adquisición del desayuno escolar que es a través del encargado del responsable de educación vía directora de desarrollo humano y secretario de desarrollo y coordinación entonces era conocimiento de su persona de que estaba concluyendo y aquí si bien nosotros nos dirigimos al personal técnico que es la vía legal pero necesitamos llegar hasta un responsable y aquí el responsable lamentablemente es el alcalde municipal entonces me parece muy bien lo que hace la comisión de que haga llegar esa documentación del cual dudo mucho de que nos respondan como ya sabemos pero de todas maneras todavía nosotros tenemos por adelante mucho trabajo porque tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias de la afectación que ha habido con nuestros estudiantes y identificar al directo responsable que por las pruebas y por el conocimiento lamentablemente recae en la persona del honorable alcalde municipal entonces como consejo debemos de estar nosotros apoyando a la comisión para que esto no vuelva a suceder y sobre todo tenemos que ver cómo el gobierno municipal va a ser la reposición de los días faltantes porque si bien ayer en Santa Cruz han firmado ya el convenio con la gobernación pero recién esto viene para fines de agosto y tampoco vamos a saber si esa cantidad que da la gobernación va a suplir todo lo que falta en los días con el alargue de la vacación hay un alargue también de los días para pasar clases ya, entonces eso para informarles a ustedes como concejales de que también estoy recabando más informaciones para que podamos de una vez poner un alto y que no vuelva a suceder Gracias, colega concejal De acuerdo a las normas que tenemos se va a ir actuando a la cabeza de la Comisión de Educación seguiremos pidiendo los informes correspondientes y conforme a lo que dice nuestra norma La palabra, señor presidente Es muy acertada la observación que hace la consejera Luz Mery y también estoy muy de acuerdo con las preguntas que hace la presidenta de la Comisión Yo iba a hacer esa pregunta al finalizar pero está entre esas preguntas lo que yo iba a observar como es lo de la dotación en las comunidades porque yo ayer estuve conversando con la directora de la Fortuna y allá no les ha llegado el desayuno escolar Así que está correcta esa pregunta que interponen en el cuestionario Nada más Gracias Aquí como es bueno Este es el Este es otro tema Este es otro tema No, no, esta es la parte ¿Vas a ver otra cosa? ¿Y esto? La palabra, presidente, para Esto lo dejo, esto Esta es la ley Como concejales debemos de hacer pasadas estas fechas patrias de hacer una inspección a los colegios y a las comunidades para ver qué se le está dando a los estudiantes del desayuno escolar y si está llegando a las comunidades como dice el colega José Lito Gracias, colega Vamos a Yo quisiera que la Comisión encabece esa inspección a las unidades ecuativas urbanas tanto rurales La palabra, Mati, yo aprovecharía ya el área urbana que podríamos organizar el día lunes Después de la reunión Después de la reunión acá, ¿no? El lunes tenemos reunión Ya, entonces el área urbana que sería el área de la semana siempre podríamos tener una demanda de inspección a las fuentes Sí ¿Ustedes se presentan a los más cercanos? Por lo menos a los más cercanos El señor Teófilo Olimachi Grimaldi Presidente del Honorable del Consejo Municipal de San José de Chiquito Solicitud de resolución de reconocimiento del espacio territorial de mi mayor consideración Recibo un saludo fraternal y al mismo tiempo desearle éxito en sus funciones que realiza Me apersono ante su autoridad en mi calidad de apoderado legal de la comunidad campesina agropecuaria Parotani misma que está ubicada al norte a 75 kilómetros aproximadamente de la localidad de San José de Chiquito y que está conformada por 29 familias El motivo de la presente es para solicitarle la resolución de reconocimiento del espacio territorial y registro a favor de nuestra comunidad campesina agropecuaria Parotani Ajuntan los documentos sin otro particular esperando contar con su apoyo a la comunidad y respuesta positiva saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas Para conocimiento del pleno también para la atención de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Rural A Ingeniero Márcio Albrecht Férez Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquito del Concejal Teófilo Limache Grimal y Presidente del Consejo Municipal de San José de Chiquito para su atención de mi mayor consideración Por medio de la presente solicito a su autoridad que a través de la Secretaría Municipal que corresponda se tomen los recaudos necesarios y se pueda remitir el proyecto de ley correspondiente al presupuesto institucional plurianual ajustado POA y presupuesto institucional anual 2025 junto con todas las documentaciones de respaldo y la memoria de cálculo pertinente De conformidad con el numeral 14 del artículo 26 de la ley 482 es imperativo que esta documentación sea presentada al Consejo Municipal con un plazo mínimo de 15 días hábiles antes de la fecha límite establecida por el órgano rector del nivel central del Estado Este requerimiento responde a la necesidad de asegurar un análisis exhaustivo y deliberado por parte del Pleno del Consejo en estricto apego a los principios de legalidad y transparencia que rigen en toda gestión pública En tal sentido solicito muy respetuosamente a su autoridad que instruya a la Secretaría Municipal correspondiente para que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de estos plazos la remisión oportuna de la documentación permitirá al Consejo cumplir con su responsabilidad normativa y asegurará una gestión presupuestaria alineada con el objetivo de desarrollo municipal sin otro particular motivo me despido agradeciendo su atención Teófilo Limachi Grimaldi Presidente del Consejo Municipal Para conocimiento del Pleno del Consejo y así también remitir al Ejecutivo Municipal para que pueda responder a este requerimiento del Honorable Consejo Municipal Señor Teófilo Limachi Grimaldi Presidente del Consejo Municipal Gobierno Autónomo Municipal de San José Chiquito Presente remito proyecto de ley municipal de aclaratoria de desastre por sequía e incendios forestales para su aprobación a través de la presente me es grato hacer llegar un cordial saludo y el mejor de los éxitos en las delicadas funciones que usted desempeña por medio de la presente remito proyecto de ley municipal declaratoria de desastre por sequía e incendios forestales del municipio de San José Chiquito para su aprobación mediante instrumento legal pertinente la misma en virtud a la ley número 602 de la ley 482 y otras normativas vigentes en el país así mismo solicito considerar la aplicación de la ley municipal número 82 de fecha 5 de mayo del 2018 en su artículo 83 establece moción de dispensación de trámites y votos de urgencia en la que se plantea para que un instrumento o tema específico se ha trasladado se ha tratado carácter de urgencia y preferentemente sobre cualquier otro asunto por su naturaleza excepcional o impostergable para su respectiva aprobación mediante instrumento legal pertinente la urgencia de la misma es a fin de dar atención por emergencia y o desastre de eventos adversos a sequía e incendios forestales para que de inmediato se realice gestión necesaria ante las instancias pertinentes del gobierno departamental y gobierno central adjunto proyecto de ley municipal de declaratoria de desastre por sequía e incendios forestales informe jurídico del GAN número 250 barra 2024 informe técnico financiero con CITE 209 del 2024 informe técnico de comunicación interna 446 2024 sin otro particular me despido de usted con las consideraciones más distinguidas ingeniero Marvin Barberá y Cépedes alcalde municipal del gobierno municipal pongo en consideración la aprobación del proyecto de ley de declaratoria de desastres por incendios forestales sequía con la moción de dispensación de trámite y voto de urgencia tome nota de la votación concejal secretario concejal Erling usted está de acuerdo con la moción de dispensación de trámite para la ley de desastre por incendio sugiero sugiero de que tanto la comisión como técnico legislativo haga una revisión se dé un cuarto intermedio en esta sesión y posteriormente se lance la consideración para su aprobación Concejal Vilma La palabra por favor señor presidente Tiene la palabra por ella Esta ley nos ha estado preguntando si ya la hayamos aprobado porque si con necesidades en que el gobierno pueda canalizar recursos en situación de emergencia si bien San José aún no ha estado en una situación como ha sido y bueno el tema de la sorpresa lo que nos está afectando y seguramente se va a implementar mucho más esta ley es de mucha importancia sin embargo yo me atendía al asesor financiero y al asesor legal igualmente si pudieran explicarnos si ellos ya han visto la ley la han revisado y a lo mejor ellos ahorita podrían asesorarnos al respecto y quizá con las consideraciones de ellos podríamos a lo mejor hacer una una aprobación debido a la emergencia que amerita pero también a veces es importante hacer la revisión porque cualquier error ya ya hemos tenido un año que en esta misma ley hubo un error que tuvimos que corregir a veces por hacer la aprobación un poco rápido pero podríamos sí tomar esas esas consideraciones y obviamente que la aprobación pueda ser ahora es lo que podría decir gracias consejera Luz Mery yo igual estoy de acuerdo con la información que nos den primero nuestros técnicos para tomar una decisión consejera Teófilo tomando en cuenta que la carpeta es muy importante en la situación que se encuentra en nuestro municipio con un montón de incendios forestales una sequía tremendamente que se aproxima en nuestro nuestro municipio es importante de que esta ley sea tratada pero sin embargo realmente a manera de tener la información exacta yo sugiero que también la moción que pone el concejal Erling sería tomar un cuarto intermedio y poder ver un pequeño detalle con los asesores y posteriormente dar su aprobación Yo también estoy de acuerdo con la sugerencia del concejal Erling y los demás concejales una pregunta si no sé si ustedes como técnicos del consejo han leído esta ley que nos remitieron del ejecutivo sobre la ley municipal declaratoria de desastre por sequía incendios forestales aquí en San José y nos lo han mandado con voto de urgencia dispensación de trámites y voto de urgencia no entonces colegas vamos a la sugerencia del colega Erling vamos a declarar ¿cuántos minutos serían? no al final lo hacemos 20 minutos y aquí nada más seguimos cortando ya 12 colegas vamos a suspender la de un cuarto intermedio mientras nos asesoramos con los concejales poder posteriormente dar su aprobación en la carpeta quiero poner en consideración colegas concejales tomen nota de la votación colega concejal los delitos concejal Erling usted está de acuerdo en dar un cuarto intermedio para hacer la revisión sobre esta ley de desastre que nos llega del GAM si estoy de acuerdo concejal Vilma concejal Luz Mere concejal Teófilo yo también estoy de acuerdo de conceder un cuarto intermedio para hacer una revisión minuciosa de esta ley que nos llegó del ejecutivo bien entonces se declara un cuarto intermedio de 20 minutos y poder continuar con la sesión bien colegas concejales vamos a iniciar nuevamente después de un cuarto intermedio que le habíamos declarado la sesión vamos a continuar con la sesión queremos informar de manera rápida hemos tenido que revisar la carpeta hay algunos aspectos que hay que complementar por lo tanto vamos a hacer la revisión correspondiente para poder complementar a la documentación y en 24 horas vamos a ver la una sesión extraordinaria para tratar el tema de la ley de declaratoria de incendio doctor algo nos puede tal vez en cuanto a la carpeta de la ley de declaratoria la tiene la tiene la palabra señor consejales de acuerdo revisado de forma rápida la documentación en cuanto al informe jurídico su contenido hace mención del decreto supremo 2342 ya del reglamento a la ley de gestión de riesgo y dentro de ellos menciona los requisitos a cumplir para la declaratoria de desastre o emergencia y esos requisitos mencionados no se observa de forma completa en todo el trámite eso por un lado y por otro lado hace mención de la ley municipal 166 de San José de Chiquitos y que en su artículo 1218 ya dice que se declara situación de desastre mediante la ley municipal previa recomendación del comorade que deberá estar sustentado con informe técnico legal y financiero cuando la magnitud del evento adverso cause daños de manera legal que exceda la capacidad económica o técnica del gobierno municipal esa recomendación y ese sustento no se observa tampoco en el trámite por lo tanto el mismo informe legal estaría contradiciéndose al indicar en su conclusión que dice que después de hacer una evaluación y consideración que los antecedentes concluyen que cumple y se adecua a la existencia legal y no contraviene ninguna disposición legal sin embargo esa conclusión es contradictoria con la ley municipal 166 que el mismo informe hace mención por lo tanto sugiero al consejo municipal que se solicite para que en un plazo de 24 horas un informe de ampliación sobre ese aspecto ya y luego una vez llegada la información se llame a sesión extraordinaria y se procede inmediatamente a su aprobación gracias doctor entonces vamos a a través de una nota vamos a vamos a solicitar la información complementaria una vez dada la la información complementaria se va a convocar a una sesión extraordinaria un lapso de tiempo de 24 horas eso eso en cuanto a la carpeta de la declaratoria entonces continuamos con la sesión colega aconsejal teófilo limachi grimaldi presidente del consejo municipal de san jose chiquito de abogado wilfredo calizay amenaza dirección de asesoramiento técnico legal del consejo municipal de san jose chiquito referencia remisión de denuncia de la concejal vilma lópez de parada antecedente remisión de denuncia de la concejal vilma lópez de parada contra los concejales joselito nogales figueroa sonia real agustiniano y los medis abrego álvarez por falta establecida en los numerales 1 y 5 del artículo 112 del reglamento presentada ante el consejo municipal consideraciones legales ley municipal número 82 artículo 14 derechos los concejales y concejales concejalas además de los derechos establecidos por la constitución política del estado y las leyes vigentes dentro de las facultades presentadas deliberadas y normativas de fiscalización y restrictas gozan de los siguientes derechos los derechos a la petición para el cumplimiento de sus facultades y atribuciones cuatro derechos de defensa conforme a la constitución política del estado y las leyes vigentes a defensa de carácter irrestricto cuando sean sometidos a procesos internos cinco derechos a igual trato todas y todos los concejales tienen la misma jerarquía y merecen idéntico respeto las atribuciones facultades y derechos establecidas por ley artículo 42 comisión de ética es responsable de conocer y sustanciar los procesos sumarios que corresponden contra los concejales y concejalas conforme a la ley y procedimientos legales vigentes artículo 112 falta se consideran faltas pasibles a sanciones cometidas por los concejalas y concejales lo siguiente inobservancia o infracción de la ley y resoluciones internas del consejo municipal 5 violentar y o contravenir a otros concejales servidores públicos no electos o ciudadanos en sus derechos establecidos en la constitución y las leyes vigentes las establecidas en la ley que se leen aplicables las sanciones serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en el reglamento proceso administrativo y disciplinario de la comisión de ética conclusión considerando que todo todo concejal tiene derecho a peticionar y a un trato igual así como también tienen derecho a la defensa ante cualquier acusación y o permitir el ejercicio de estos derechos implica falta por inobservancia correspondiente a dar uso a lo peticionado de acuerdo al procedimiento preestablecido remitiendo ante la comisión de ética que en la es la autoridad competente para la sustanciación pertinente para que de esta instancia se pronuncie como corresponde a normativa vigente por lo expuesto se recomienda remitir la denuncia presentada en fecha 17 y 19 de julio del 2024 interpuesta por la concejal Vilma López de Parada contra los concejales José Lito Nogales Figueroa Sonia Rejala Justiniano y Romeri Ábrego Álvarez es cuanto se informa para fines consiguientes abogado Wilfredo Calizaya Meneses dirección de asesoramiento técnico legal del consejo municipal de San José de Chiquitos para conocimiento del pleno del consejo municipal y también remito a la comisión de ética damos lectura a las correspondencias expedidas a Ingeniero Marvin Barberí Cépez de alcalde municipal de San José de Chiquito concejal Teófilo Limachi Grimaldi presidente del consejo municipal remita resolución municipal número 09 2024 de mi mayor consideración mediante la presente tengo a bien remitir la resolución municipal número 09 2024 en el cual se aprueba la declaratoria en comisión de los a los concejales Teófilo Limachi Grimaldi Sonia Rejala Justiniano José Lito Nogales Figueroa y Luz Meri Abrego para asistir a la sesión de honores y desfiles del consejo de Puerto Suárez Puerto Quijarro a realizarse en fecha 17 y 18 de junio de 2024 con los 83 aniversario de la fundación del municipio de Puerto Quijarro de fecha 18 de junio de 1940 en este sentido remito la presente resolución para su atención conforme a normativa legal vigente documentación adjunta a la presente resolución a foja 017 sin otro motivo en particular me despido con las consideraciones que amerita el caso concejal Teófilo Limachi Grimaldi presidente del consejo municipal licenciada Sonia Regala Justiniano consejo municipal de San José de Chiquito oficio interno ingeniero Marvin Barberí jefe alcalde municipal de San José de Chiquito consejo concejal Teófilo Limachi Grimaldi presidente del consejo municipal remite solicitud de certificación presupuestaria del programa de funcionamiento del consejo municipal para el pago de servicios básicos de mi mayor consideración habiendo tenido conocimiento de la documentación interna con CITE 07 de 2024 emitida por el responsable de contabilidad y presupuesto del consejo municipal en el cual se hace conocer la solicitud de certificación presupuestaria del programa de funcionamiento del consejo municipal para el pago de servicios básicos en este sentido tengo a bien remitir la presente nota para que pueda ser atendida por la Secretaría Municipal de Administración y Finanza del órgano ejecutivo municipal sin otro motivo en particular concejal Teófilo Limachi Grimaldi presidente del consejo municipal licenciada Sonia Rejala Justiniano se junta el informe a ingeniero Mario Valerice Pérez alcalde municipal concejal Teófilo Limachi presidente del consejo referencia remite solicitud de fondos para la apertura de caja chica para el consejo municipal de segundo semestre ejecutivo 2024 de mi mayor consideración habiendo tenido conocimiento de la comunicación interna con CITE 45 barra 2024 emitida por el director de administración y finanzas del consejo municipal en el cual solicita fondos para la apertura de la caja chica para el consejo municipal segundo semestre ejecutivo 2024 en este sentido tengo a bien remitir la presente nota para que se pueda ser atendida por la secretaria municipal de administración y finanzas del órgano ejecutivo municipal concejal Teófilo Limachi Grimali consejo municipal licenciada sonia sonia secretaria del consejo a ingeniero Marvin Valvericepe de alcalde municipal de san josé chiquito de concejal Teófilo Limachi Grimali presidente del consejo municipal remita atención de propuestas de asociaciones de asociaciones del mercado modelo para su atención del ejecutivo municipal de mi mayor consideración habiendo tenido conocimiento la comunicación interna con CITE 042024 emitida por la comisión de transporte mercado y defensa ciudadana del consejo municipal en el cual solicita la atención de propuestas por parte de asociaciones del mercado modelo para su consideración del ejecutivo municipal en este sentido tengo a bien remitir la presente nota para que pueda ser atendida por la dirección municipal jurídica del ejecutivo municipal de san josé de chiquito consejal Teófilo Limachi presidente del consejo licenciada sonia regalas secretaria ingeniero Marvin Valvericepe de alcalde municipal consejal Teófilo Limachi presidente del consejo remite convocatoria al décimo primer congreso ordinario denominado de unidad y reivindicación sindical de mi mayor consideración habiendo tenido conocimiento de la nota emitida por Faustino Lino Castro secretario ejecutivo de la federación sindical de trabajadores municipales de Santa Cruz en el cual se hace conocer la convocatoria al décimo primer congreso ordinario denominado unidad y reivindicación sindical en este sentido tengo a bien hacer conocer la presente nota para su conocimiento concejal Teófilo Limachi Grimaldi presidente del consejo municipal licenciada Sonia Rejala concejal secretaria ingeniero ingeniero marvin blan berri césped alcalde municipal de San José Chiquito de concejal Teófilo Limachi presidente del consejo remite solicitud de atención a requerimientos no atendidos de compra de material médico y equipo mobiliario para el hospital municipal Bernardino Gil Julio y centro de salud de primer nivel de comunidades de mi mayor consideración habiendo tenido conocimiento de la comunicación interna 01 del 2017 del 2024 emitida por la comisión de salud y deporte del consejo municipal en el cual solicitan atención a requerimientos no atendidos de compra de material médico y equipo mobiliario para el hospital municipal Bernardino Gil Julio y centros de salud de primer nivel de comunidades en ese sentido tengo o había remitido la presente nota para que pueda ser atendida por la dirección correspondiente concejal Teófilo Olimachi Grimaldi presidente del consejo licenciada Sonia Rijala concejal secretaria ingeniero Marvin Barberí Céspedes alcalde municipal Teófilo Olimachi presidente del consejo remite remite a solicitud de resolución de reconocimiento y registro del espacio territorial de la comunidad agropecuaria Bolivia productiva de mi mayor consideración habiendo tenido comunicación de la comunicación interna 006 de los 94 emitida por la comisión de medio ambiente y desarrollo rural del consejo municipal en el cual hace conocer el informe de comisión y referente a la solicitud de resolución de reconocimiento y registro de espacio territorial de la comunidad agropecuaria Bolivia productiva al mismo tiempo se solicita soporte técnico en este sentido tengo a bien remitir la presente nota para que pueda ser atendida por la dirección de medio ambiente del GAN de acuerdo a su agenda programada no dudando que la misma pueda ser atendida oportunamente me despido con las consideraciones más distinguidas Teófilo Limachi presidente del consejo Sonia Regala concejal secretaria ingeniero Mario Barberich de alcalde municipal de San José Chiquito concejal Teófilo Limachi presidente del consejo municipal remite a solicitud de resolución de reconocimiento y registro del espacio territorial de la comunidad campesina agropecuaria nuevo amanecer a de mi mayor consideración habiendo tenido conocimiento de la comunicación interna con site 007 2024 emitida por la comisión de medio ambiente y desarrollo rural del consejo municipal en el cual se hace conocer el informe de la comisión referente a la solicitud de resolución de reconocimiento y registro del estado territorial del espacio territorial de la comunidad campesina agropecuaria nuevo amanecer a al mismo tiempo se solicita soporte técnico en este sentido tengo que remitir el presente nota para que pueda ser atendida por la dirección de medio ambiente del GAN de acuerdo a su agenda programada concejal Teófilo Limachi Grimaldi presidente del consejo municipal licenciada Sonia Regala Agustiniano concejal secretaria ingeniero marido de la revisión de alcalde municipal de San José Chiquito concejal Teófilo Limachi Grimaldi presidente del consejo municipal remite ley municipal 203 barra 2024 de mi mayor consideración mediante la presente tengo había remitir la presente ley municipal 203 barra 2024 que aprueba la ley de creación de tasas por servicio técnico y administrativo en el sentido remito la mencionada ley para su atención y promulgación según normativa legal vigente debiendo remitir la misma una vez haya sido atendida se junta mencionada ley afoja 6 en triple ejemplar debiendo devolver dos ejemplares firmados sin otro motivo en particular me despido con las consideraciones más distinguidas consejero Teófilo Limachi Grimalde presidente del consejo municipal licenciada Sonia Regalas Justiniano consejal secretaria con esto damos por concluido la lectura de correspondencia recibida y expedida y entramos en asuntos varios colegas si hay alguna bueno en vista de que no hay nada damos por concluido la sesión programada para el día de hoy muy buenas tardes colegas buenas tardes yo quiero que no para que yo vaya capaz eh Gracias.